Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula más de Quintana y Boutique Floral. El día de hoy conoceremos un poco más acerca de dos flores de corte. Comenzaremos con la Gerbera. Se la bautizó así en honor al naturista alemán, Tragot Gerber, un amigo de Carlos Linneo. La flor Gerbera o Gerbera es muy popular y ampliamente usada como planta de jardín o flores de corte. La Gerbera es una de las flores más famosas actualmente, gracias a su colorido. Podemos encontrar cerca de 150 tonos diferentes. Es una flor que tiene un tallo delgado y completamente limpio. El follaje únicamente se encuentra en la planta. Su textura es aterciopelada y es una flor redonda. ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta cuando compramos Gerberas? El primero es que el tallo esté totalmente duro. A pesar de que su tallo es hueco, debemos de checar que no se encuentre aguado, ya que si se encuentra aguado, quiere decir que ya tiene mucho tiempo la flor cortada. Otro tip es que chequemos que los círculos que tiene estén completamente marcados, ya que una vez que la Gerbera está a punto de terminar su floración, todos estos círculos que vemos se empiezan a hacer uno solo y deja de verse cada círculo marcado. Y como podemos darnos cuenta, la Gerbera es una flor que tiene muchas cualidades. Yo encontré esta Gerbera que ojalá se pueda apreciar el color en la toma. Es un color durazno. Yo no lo había visto antes, pero es una de las modificaciones genéticas que actualmente se producen. La segunda flor de nuestra cápsula es la Astroemeria, o conocida comúnmente como Astroemeria. La planta es tuberosa y rizomatosa. Cada tallo erecto tiene un follaje de pocas hojas y termina en una umbela de 3 a 10 flores. Astroemeria es el nombre genérico escogido por Carlos Lineo en honor a su amigo el botánico sueco varón Klaas Alstromer. Alstromer recolectó las semillas en un viaje a Sudamérica en 1753. En la actualidad se han desarrollado muchos híbridos, alrededor de 190 tonos diferentes. Esta flor es una de las que más dura después de su corte. Por lo regular, cuando empieza a envejecer, las hojas se ponen un poco amarillas. Es por esa razón que cuando lo ocupemos en algún arreglo floral, debemos quitarle absolutamente todo el follaje, ya que la flor dura mucho. Como todas las flores, tienes que cambiarle el agua cada tercer día para que te duren lo suficiente. Pero esta puede llegar a durarte hasta dos semanas y media o más, dependiendo del cuidado que le des. Estos botones pequeños, que parece como que no van a abrir porque son muy pequeños, en realidad alcanzan todo el desarrollo y la madurez como si estuvieran en la planta aún después del corte. Por lo regular, vienen en paquetes y la flor viene cerrada. Una vez que tú las sacas del paquete y cortas el tallo, empieza a abrir la flor. Debemos checar que todo el follaje que traigan esté verde intenso. Cuando el follaje es verde pálido, verde limón, amarilloso, eso quiere decir que la flor ya está a punto de terminar su floración. Otra técnica es que cuando la sacudes, todos los pétalos deben quedarse en su lugar, ya que cuando la flor ya tiene mucho tiempo, cuando la sacudes, los pétalos se caen. Bueno amigos, esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Esperamos hayas aprendido algo nuevo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos todos los comentarios que tengas, regalarnos un like, picarle a la campanita de las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Nos vemos en la próxima. Bye.